No hay poema de amor más bello que cuando le dices no tarde te espero Cuando le miras y en silencio me aprieta su mano Cuando le cuentas que cada noche solo está él en tus sueños No hay poema de amor más bello que sentir que le quieres tanto Ay, ay, que le quieres tanto Lo que siente por ti el rocío es más intenso que el sol Más profundo que el mar, más inmenso que la eternidad Rafa por ti daría la vida en un instante sin pensar Ay, ay, en un instante sin pensar Nombre y caballero, así es el Rafa Todo lo daría por su familia Hasta su forma de sentir Vive con alegría y sé feliz Echa fuera la pena, hay que sonreír Cantando y bailando con tu forma de sentir Vive con alegría y sé feliz Echa fuera la pena, hay que sonreír Cantando y bailando con tu forma de sentir Que tiene, o sea, que sin monte Yé, ousestis, me dejó Yé, le déjune Lo que necesitaba Yé, le déjune El amor que yo siento por mi Pedro Quiero darle millones de abrazos La ternura que me prende este niño Quiero regalarte cada minuto de mi vida Porque te amo Porque sin ti la vida no tiene ningún sentido Tío, tú eres lo más bello, hijo mío Yo sin ti me muero Ay, ay, yo sin ti me muero Nombre y caballero, así es el Rafa Todo lo daría por su familia Hasta su forma de sentir Vive con alegría y sé feliz Echa fuera la pena Ay, qué sonreír Cantando y bailando Con tu forma de sentir Vive con alegría Y sé feliz Echa fuera la pena Ay, qué sonreír Cantando y bailando Con tu forma de sentir Y sé feliz Y vive con alegría Echa la mano y al aire Tú sabes que te digo La música quita la pena Y sé feliz Y vive con alegría Echa la mano y al aire Tú sabes que te digo La música quita la pena Y sé feliz Y vive con alegría Y vive con alegría Y vive con alegría Echa la mano y al aire Tú sabes que te digo La música quita la pena Y sé feliz Que si te cedores �적 Y vive con alegría Tu sabes que te dito